Estamos con el alcalde del Centro Poblado a Luz del Sol, el señor Eusebio Mendoza, quien el día de hoy ha tenido una reunión importante con la autoridad edil de acá del distrito de Chicama y también representante de la empresa Nueva California, en la cual muy pronto, si esto se concretiza, sería pues de mucho alivio para la población del Centro Poblado como también para Chicama y Chiclín. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, señor periodista del canal L3. Entonces, miren, nuestra inquietud, nuestra visita es, como alcalde de Luz del Sol y la empresa Nueva California, representante del territorio, el señor Rodríguez, nos pidió para que nos apoyáramos a hacer una visita a nuestro alcalde del distrito para ver si hay la posibilidad de que hagan la ampliación de su empresa Nueva California, porque Luz del Sol, ellos están prestando servicio a Luz del Sol ya para el que está dentro del distrito. Lo que sería acá sería una ampliación nada más. Y bueno, con esa inquietud le hemos visitado al señor alcalde y bueno, él tiene la buena voluntad y esto se va a hacer realidad. Y me parece que nosotros los alcaldes de los centros volados con nuestros distritos tenemos que trabajar de la mano para mejorar los pueblos en su desarrollo de una u otra manera, ya sea con sus obras o con la movilidad. Y para esto ha sido nuestro planteamiento claro a nuestro alcalde Julio Pérez, que cediendole el permiso que esta empresa entre a trabajar acá en Chicama y en Chiclín, sería realmente un golazo porque muchos requieren ellos de ese servicio. Y bueno, hay esa voluntad y bueno, se va a concretizar. Alcalde, bueno, ya creo que el primer paso se dio, el alcalde Julio Pérez está dispuesto a apoyarles, pero acá creo que hay otro paso que llevar en la provincia, ¿cómo es? Ya, el mismo alcalde nos ha dicho también que hay que ir a dar cuenta a la provincia. Y nos cae a pelo porque el día lunes, pero el día lunes tenemos una reunión por alcalde provincial con el señor Ión Vargas y a las nueve de la mañana entonces hemos invitado acá al señor alcalde, de repente nos acompañaría, también al servicio de la empresa de la California, que nos acompañe para hacer una mención, un comentario al alcalde provincial para ver si qué hay, para que también le ceda el permiso para que vaya de repente. Como es el distrito y la provincia, de repente, para que no crean que se está yendo por encima de la provincia, el distrito es bueno coordinar con él también, para que le ceda el permiso con su conocimiento y que entre a prestar su servicio la empresa Nuevo California, vuelvo a repetir, en Chicama y Chiclín. Muy bien.